Me conociste a torrante, travieso y aventurero, un romántico canalla con fama de mujeriego. Y a pesar de mi pasado con historias sospechosas, te enamoraste de mí, mira lo que son las cosas, y te di mi corazón. Por tu mirada inocente y por tu forma de vida de un estilo diferente, te enseñé las fantasías que volaban en mi mente, mariposas de colores que fui pegando en tu frente. Y ahora me quieres cambiar, y ya no entiendo más nada, dices que ya no te gusta lo que de mí te gustaba. Y ahora me quieres cambiar, que mis costumbres son malas, que las hiciste por mí y nunca las disfrutaba. Te conocen a torrante, después te quieren cambiar, y nos sentimos con culpa cuando la vemos llorar. Después de hacer el amor, dicen que están agotadas, que no hay amante mejor, quizás no sintieron nada. El hombre cuando no puede, se muere de la vergüenza, la mujer aunque no sienta puede inventarte una fiesta. Yo pienso que disimulan, y que todos lo disfrutan. Y si dicen la verdad, pueden pensar que son putas. Y ahora me quieres cambiar, y ya no entiendo más nada, y sé que ya no te gusta lo que de mí te gustaba. Y ahora me quieres cambiar, que mis costumbres son malas, que las hiciste por mí y nunca las disfrutaba. A pesar de las mentiras, no puedo hacerte preguntas. Voy a cambiar, y seré. Más atorrante que nunca. Más atorrante que nunca.